A ver, yo sé que alguno me va a decir, esto es una pavada, pero hay mucha gente que no lo sabe, como dice el título, ¿cómo demonios sacar la bandeja para introducir una memoria microSD y una nanoSIM? A ver, yo en este caso no estoy usando el original, pero la mayoría sirven, puede variar, este es un poco más largo tal vez de lo normal, según el modelo, pero antes, revisá bien, porque puede venir acá, puede venir acá, puede venir acá, y fíjate, acá tenemos dos, fíjate que acá se ve la bandeja, pero hay un tema, mucha gente que tiene edad ya usa esto, y no ve muy bien, y puede tratar de meter uno de estos, y pasa, y estos son los micrófonos, así que con mucho cuidado, no es que estás haciendo una operación a corazón abierto, pero con esto, ni con una aguja, ni con un tramontina, ni con el cuchillo de Rambo, pedazo de... ¡Ay, Dios! ¡Salame! Le das ahí, ¿ves? Despacito, sale ahí, ¿lo ves? Y con mucho cuidado, sacas. En este caso, las bandejas te dan, muchas veces, la gama, te das cuenta de la calidad, es una calidad ahí, bien. Suponete, en el S20, es más metálica. Bueno, en este caso, fíjate, microSD, tiene su forma, o sea, no es mucho para equivocarse, y fíjate acá, que en este caso, el ángulo está acá, ¿lo ves? En este cosito de acá. Usted me dirá, esto es una pavada, no, pero hay gente que no lo sabe, o le cuesta, o tiene miedo la primera vez, ahí lo tenés, ¿lo ves? Entonces, la nano SIM, tiene un pedacito cortado, lo pones acá. Al hacer eso, ya está. Con mucho cuidado, con mucho cuidado, igual, por lo general, en esta marca encajan bien, no lo he probado en esta gama de teléfonos, pero lo pones, y así como salió, vos fíjate, yo acá tengo dos agujeros, ¿lo ves? Mirá, ¿eh? Acá. Y ahí tenés el agujero. Este es más fácil, hay algunos que no lo tienen de esta forma, ¿ves? Entonces, ¿cómo va? Así. No así, porque se te cae. Ahí. Lo mandas ahí, ¡tac! Y automáticamente, un par de segundos después, el teléfono detecta y arranca. No tengo el chip, porque lo estoy probando en otro teléfono, si no lo probaría. No es mala voluntad, pero no tengo otro chip. Tengo justo en este, pero no voy a agujarles algo de este y dirás. Pero no tengo, pero es así de simple, no es tan complicado. Siempre con mucho cuidado, revisá cuál es. Insisto, porque ya cuando empezamos a tener problemas con la vista, que esto y el otro, y acá tengo varias lámparas. Con cuidado, no muy profundo, o sea, apenitas, y ahí ponés, nada más, ¡tac! Y adentro. Ya con eso quedó. Y siempre usa esto. Mirá, hasta ahora lo traen los teléfonos. Ya le sacaron el cargador, ya en muchos casos le sacaron la funda, en muchos casos le sacaron un montón de cosas a los teléfonos. Entonces, por lo menos vete a usarlo. Bueno, insisto, si no te vino o lo compraste usado, fíjate, aunque sea uno parecido, hay muchísimas clases de esto, de distintos modelos, de distintas marcas. Mire, yo para que vean. ¿Ves? Pero todo sirve. No hay uno que no, che, esto es más. Es muy raro que no sirva. Igual fíjese, si usted ve que no, no, yo te he tratado de sacar uno que está medio complicado. Pero bueno, acá, mirá, ¿ves? Así que con eso ya podés sacar. No tenés ningún problema. Vamos a probar, mirá. A ver. ¡Probac! ¿Ves? Ahí. Y salió. Tra, pa' adentro. A ver, no es ideal que esté haciendo esto cada cinco segundos porque se va a terminar rompiendo. Pero, esa es la forma de sacar la bandeja para poner la nano SIM y la micro SD en el Galaxy A3T3. Ya no me hizo un cosa. Así que nada. Si vos uscíbete al canal, dale a la campanita, dale like y compartilo. Tenemos dos grupos de telegram, uno de difusión y otro de chat. No me digas. ¡Vas terminando para mostrar eso! ¿Quién no lo sabe? Hay un montón de gente. ¿Vos sabés ingeniería cuántica? No, 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 no. Entonces ya me eché la hoja. Yo tampoco, pero bueno, no vamos a bajar acá. Nos vamos a otro momento, larga vida y prosperidad, y que el destino no nos alcance. Bueno, me voy a traer la transmontina y vamos a probar. Sí. ¡Gracias!